Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacemos adultos serían creyendo De un viol y letal El tambor anuncia un mal temporal Y perdemos la armonía Tengo algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y adentro solo un poco Con una nueva música ligera Estás sin la piel cantarte Para escapar de este punto de dolor Que nos arrepren los dos Y no queremos Si basta si un concierto o una simple canción Para ver una flor nacer entre tantas minas Algo es alegría Que calmes un poco este temporal Aunque de nada va alegría Tengo algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y adentro solo un poco Con una nueva música ligera Estás sin la piel cantarte Para escapar de este punto de dolor Que nos arrepren los dos Que nos arrepren los dos Y no La música me pongo en los supermercados La canta tu vecina en la cola del paro La escucha el miliurista La gente es como ese martillo dentro de tu cabeza Lanzaré tu pensamiento sin darte apenas cuenta Que es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda Y piensa que se escapa tu vida Llena de diferencia No pensamos en nadie Con una nueva música ligera 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 Gracias por ver el video